Y bueno, al final sí, al final Coscu no agarró con los 5, como dije que no lo iba a hacer Que en todo caso sería un 1-1 y creo que es lo que está llevándose a cabo Que sería Residente Coscuyuela Que ya Residente dijo que adentro era dedicado para Coscu Ahora bien, depende de quién va a ser el que dé el primer golpe Y eso le da ventaja al segundo oponente porque te da la posibilidad de saber con qué contraatacar Entonces creo que se viene ahora lo típico, la guerra psicológica de estar con indirectas en Instagram Intentando llevar al rival a que se tiren, a que sea el otro el que dé el primer golpe En este sentido me parece que la guerra Coscuyuela-Residente es muy interesante Ya que son agua y aceite totalmente como raperos Ambos tienen una temática muy distinta y un enfoque musical muy distinto Desde pista, flow, liriqueo, punchline, creo que son totalmente distintos Pero habría que ver el enfoque que le dan a la tiradera Porque, o sea, Coscuyuela no le puede tirar con que yo soy el que tiene más armas y más chavos Y la misma de siempre Y Residente no puede caer en eso de... De yo tengo más estudio, estudio más, sé más, soy el más inteligente Creo que tiene que ser... Es interesante la guerra en el sentido que ambos tienen que salir de su zona de confort No es lo mismo que Residente guerree con otro rapero de su categoría o de su estilo A que Coscuyuela guerree también con otro rapero de su mismo estilo, o sea, en su misma rama Le van a tirar a personajes que son totalmente opuestos a lo que ellos representan Sería interesante ver a Residente montado en una pista de maleanteo Y no como las que tiene acostumbrada a hacer truco Y que Coscuyuela se monta en una pista de rap como las que hace truco Como decir, yo soy tan bueno que en tu propio flow te gano Como cuando el Mayri le tiró a todo el mundo Y después Lion le tiró en la pista de panda Como decir, tú eres bueno en panda, pero yo te barro en la misma pista Eso sería interesante Ahora bien, que salgan de su zona de confort y que tiren con otra lírica que no es la de ellos En cuanto a temática y punchline, también sería interesante Y ver cómo manejan la tiradera Porque en este caso no es como Coscuyuela Coscuyuela Ñengo, Coscuyuela Tempo Que querían meter combos y calle y bichote Siento que esto sería una tiradera totalmente de palabreo Y demostrar quién es el mejor rapero Y eso lo haría interesante Es una guerra Y no sé si tengo mis favoritos Porque para aclarar Yo no es que sea hater de Coscuyuela A mí me gusta su música De hecho disfruto mucho el disco El Príncipe Y algunas líricas viejas de Coscuyuela El Coscuyuela actual casi no me gusta Voy a ser sincero Pero tampoco soy una persona que consuma la música de Residente Escuché su último álbum Me gustaron como 3, 4 temas Pero no es como que los dos sean mi artista favorito Cuando yo comencé a hablar o criticar las cosas de Coscu fue obviamente por Kendo Caponi Porque cuando ellos dos están juntos para mí son los mejores del mundo dentro de la línea de reggaetón De reggaetón malentoso Y Residente como rapero yo siempre he valorado el vocabulario y las líneas que tira Pero ahora sacando a Kendo de esta ecuación Que fue lo que dije Que Coscuyuela no iba a poder guerrear con 5 personajes Esto es un 1 a 1 Entonces ahí sí Nos vamos a ir más neutral Y es una guerra que a mí me gustaría Siempre y cuando sea lirical ¿Verdad? Porque no quiero eso de Solo por Instagram Comentarios Porque al final tenés que andar buscando comentarios Irte a un perfil Irte al otro Ver qué dijo Es como estar haciendo un caso del FBI Donde vas atando todos los hilos para intentar crearte una historia Si van a lanzar que tiren música Porque ya primero comenzó Koscu tirando las fuyas Después Residente ya subió el video de adentro Donde dijo que sí era para él Y se estuvieron tirando ahí en los comentarios Pero siento que nadie quiere dar el primer golpe Porque es como decir Esto es lo que traigo Entonces el otro va a contraatacar Y se viene creo que Conociendo a Koscuyuela Se viene esa guerra Se viene esa guerra psicológica Para que el otro tire Y Residente también Pero sí Sería algo que me gustaría ver Y espero que se dé Y que gane el mejor Y también puede ser que no se dé la guerra Por lo tanto puede ser que al final ni se lleve a cabo Lo que sería una decepción Porque Koscuyuela comenzó diciendo Que el que me tire lo barro Pero quiero mi disco Entonces Mírenme que estoy haciendo un disco Y Residente fue como Sí, yo te tiré Estoy esperando que me tire Pero Koscuyuela dijo No, es que yo no voy a tirar Hasta que alguien me tire Entonces La guerra puede ser que se dé O que no se dé Y al final va a quedar como Ufff Chicos, hubiera dado No, es que yo no voy a tirar No, es que yo no voy a tirar Pero no voy a tirar Pero no voy a tirar